¿Qué es Gas Natural Fenosa? Como empresa para trabajar. Por ello, decidimos sumarnos a esta iniciativa en el año 2011, conscientes de las ventajas que el proyecto nos ofrecía. El contacto directo con más de 37.000 estudiantes que cuentan con una experiencia internacional y contando con el respaldo del 95% de las universidades españolas. Bueno, pues un poco. Estamos aquí para conoceros y saber un poquito más de vosotras. Me gustaría que os presentarais y saber en qué años incorporasteis a la compañía, cuánto tiempo lleváis. Entré primero en la consultoría de propiedad de la empresa y tres años después entré en la empresa, en el puesto de organización de negocios que dependía de la dirección de recursos humanos. Entré aquí en septiembre de 2015 en la unidad de planificación comercial de 20 operaciones y a los 7 meses o así me cambiaron de departamento. ¿Podríais definir qué supone trabajar en Gas Natural Fenosa? Yo creo que supone un auténtico reto trabajar en una empresa que funciona 24 horas al día. Además de que al final es una empresa de libre 35 con presencia internacional, entonces una empresa consolidada y con un crecimiento que lo mismo que tiene la empresa también te lo puede dar a ti en tu desarrollo profesional. Y hablando un poquito de retos, hoy por hoy, ¿cuál es el reto, el mayor reto que habéis tenido o que tenéis que Gas Natural Fenosa os ha puesto encima de la mesa? Mis responsables siempre me han cedido la responsabilidad y me han dejado decidir. Mi reto es constante desde que entré. Yo creo que mi mayor reto fue hace un año más o menos y fue cuando tuve el cambio organizativo que me puso en el lugar en el que estoy trabajando actualmente. Y se puso un gran reto porque por primera vez empecé a gestionar equipos en esta compañía. Además tuve un cambio de responsabilidades y una visibilidad importante. Bueno y hablando un poquito de personas, ¿cómo son las personas de Gas Natural Fenosa? Yo tengo un poco el sentimiento de que es una gran familia, que hay mucha gente que tiene un arraigo importante de este grupo y que prácticamente toda su trayectoria profesional ha transcurrido dentro de este grupo y ha crecido aquí. Y yo creo que eso se nota en el ambiente. ¿Recordáis algún momento en el que el compromiso social de la compañía se haya hecho visible para vosotras? Pues del proyecto de la ayuda a los comedores que llevamos a cabo en el 2015, si no me equivoco. Si no fuera por empresas como la nuestra que echan una mano cuando se necesita, cuando los ciudadanos pasaron por un momento difícil debido a la crisis, pues muchos no tendrían una segunda oportunidad. Yo he vivido de una forma más cercana en todo el proyecto de pobreza energética y la verdad es que me llamó la atención cómo se impulsó las políticas para proteger al cliente más vulnerable y todas las acciones por parte de la fundación y de la compañía. Somos una compañía de carácter internacional que ofrece retos a sus profesionales, en un buen ambiente de trabajo y firmemente comprometidos con la sociedad. ¡Suscríbete al canal!